¿Pareciera que la cortina tuviera esos sacaditos, tipo como la cortina que tengo en el living que tiene sacaditos de estrella? No sé de haber perdido algo ahí. Pero no, es la gata. O mis gatos. Creo que esta cortina... Sí, pues, no es nueva. Bueno. Fui a Viña de... ¿Qué día es? Hoy día es jueves. Fui a Viña de sábado a miércoles porque una amiga iba y me podía llevar y fue fabuloso. Porque me aborré mucho en el bus. Ya que... ¿Cómo se llama esto? Si yo quiero viajar con la gata son dos pasajes. Entonces comprenderán que el precio sube el doble. Y nada, no hice como nada muy interesante en Viña. Así que no lo grabé. Solamente estuve como con mi mamá. Vimos tele. Onda muy, muy chill. Y hoy día vamos a retomar la vida. No, espérate. Si hice algo importante mientras estaba en Viña. Bueno, perdónen la oscuridad, pero tengo la cortina cerrada como vieron. Pero por lo menos creo que es mucho más mejor. Que me vean. Pero rato corto porque tengo que levantar el celular y se me cansa el brazo. Lo interesante que hice mientras estaba en Viña es que hice algo que no debería haber hecho porque yo no tengo trabajo. Pero compré la entrada para ir los tres días. No uno. No dos. Los tres días. A Lulapalooza. Yo no voy a Lulapalooza desde como el primer Lulapalooza, básicamente. Entonces no tengo la menor idea cómo será ni ninguna cosa. Y cómo está ahora. Pero por lo menos el primer día va a ser para mí como un día de prueba. Porque honestamente no conozco a ninguno el día viernes. A ninguno. Entonces... Eh. Pero demasiado entretenido, así que lo voy a estar grabando. Tengo que sacar todos los videos que tengo grabados en el celular para dejarlo así, livianito. ¿Y qué más? Voy a estar hoy día planeando outfits. Voy a ir también... Ah, pero muy importante. La agenda de hoy día. Primero, a las 12 tenemos una entrevista de trabajo que por fin me llamaron de vuelta alguna. Da lo mismo si quedo, no. Pero por lo menos en alguna me llamaron porque loco estaba muy estresada. Tenemos eso. Luego a las... A las tarde. A la tarde tengo a las 4 de epilación. Y luego voy a ir donde una amiga. Porque ella se va del país y me va a pasar unas copas. Porque yo no tengo copas así como de las mamás grandes. Porque le invité un día a mi casa y no tenía más copas. Y me dijo, oye, yo tengo. Y yo le dije, ya, po. Así que voy a ir a buscar esas copas. Y eso. Ese es la... El horario que tenemos para el día de hoy. Y en la noche o en la tarde, ya, 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 no sé a qué hora, vamos a estar planeando los outfits de Lulapalooza. Porque evidentemente no me podía comprar ropa. Compramos la entrada, pero por favor, yo no te compré ropa también. Bueno, me compré una pieza de ropa, una sola. Pero fue porque quedaba la ropa usada al lado del supermercado donde vive mi mamá. Y me puse a vitrinear la ropa porque tenían como una colección en la ropa usada, sí, así tal cual. De cosas coquet, que es totalmente mi onda. Yo como que mezclo cosas coquet con, ponte tú, como con poleras de anime. Y me puse a mirar todas las cosas, todo super lindo, pero evidentemente la gran mayoría no me cabe. Pero encontré una falda y esa falda por lo menos la vamos a incorporar en esto. Una falda preciosa que me salió cinco lucas. Fue fantástico. Enamorada. Así que, na pues, vamos a ducharnos para que empecemos este día porque como ven, ya son como las once. Y yo sigo como en modo durmiendo. Tuve que sacar como toda la ropa del clóset. O por lo menos, ya no toda la ropa del clóset. Saqué todas las poleras del clóset porque necesitaba encontrar como algo que ponerme. Y al final, como que encontré algunas cuestiones que se veían como más music festival vibes. Pero después dije así como, weón, ¿sabéis qué? ¿A quién estamos engañando? Prefiero andar cómoda con mi ropa que ocupo todos los días que andar disfrazada y todo incómoda. Así que voy a ir con polera y falda y olvídalo. Esta es la falda que me pongo como casi que todos los días. Pero con esta no voy mañana. Voy con la otra, la que compré en la ropa el otro día. Así que con esa voy a ir mañana y con una polera de Chayanne. Y los otros días yo creo que voy a... Yo creo que el segundo día voy a ir con vestido negro y pico. Y yo creo que para el tercero, yo cacho que ahí sí me voy a poner esta falda con alguna polera de anime. Sí, probablemente. Porque, ¿pa' qué? Además que sí, pues como que me interesa más ir cómoda. Y... Y nada. Ya, y también... Por algo no me pongo las cosas que son como más fancy. Son porque no me siento cómoda. No me siento yo y... Y no, quiero andar cómoda porque además que ya voy a andar incómoda como por mil. Porque voy a estar caga de calor, así que... Necesito por lo menos saber que estoy con zapatillas, estoy con faldas, estoy con una polera que no se me ve nada. Y así, todo bien. Ya. Estoy guardando, intentando guardar un poco esto. Y voy a dejar la ropa separada y lista para poder lavar la mañana. Porque caché tristemente de que como fui a Viña... Tengo ropa para ponerme. Pero no tengo calzones para ponerme. Así que tengo que lavar ropa sí o sí mañana en la mañana para que esté seca para el sábado. Y tiene que ser mañana porque evidentemente con lo raja que voy a llegar mañana, ni el sábado ni el domingo voy a andar lavando ropa. Ni por si acaso. Bueno, el domingo ya no me van a servir. Necesito calzones para el sábado porque me queda uno. Ya. Basta hablar de calzones, entonces sigamos ordenando todo este desastre. ¿Qué? Ah, déjenme apagar la tele porque igual ya me tengo como que ir. Ya. Llevo de todo para poder soportar este día. Que es como maquillaje de labios. Llevo pañuelitos. Llevo un chaleco que es como lejos lo que más espacio me ocupa. En el bolsillo de acá llevo el powerbank con el cable. Llevo un abanico. Y en este bolsito llevo absolutamente de todo. Llevo una selección de remedios. Una lima. Un colet para el pelo. Cepillo. Que también tiene espejo. Desodorante. Corrector. Porque. Por si me saco fotos. Llevo toallitas húmedas en una bolsita Ziploc. Llevo toallita. O sea, de estos papelitos para sacarte el brillo de la cara. No sé. Llevo un montón de hueá. Así que yo creo que vamos a estar bien. Llevo además una botella de agua. Que espero que quepa acá adentro. Llevo una botella. Me compré una. Una cachantún. No sé. Y eso es lo que voy a llevar. Además de audífonos. Porque creo que me voy a ir en micro a la casa de mi amiga. Así que. Es para la ida. No para la vuelta. Porque a la vuelta yo creo que o me devuelvo con ella. O ella me tira en algún lado. Ahí voy a llevar Yoki. Y. Lo único. Único que no llevo. Y que me gustaría llevar. Son lentes de sol. Pero no hay caso que pueda encontrar los míos. No hay ningún. No entiendo por qué este teléfono me corta los clips. Ya. Bueno. Pero no hay ningún caso de que pueda encontrar mis lentes. Y no tengo ningún otro tipo de lentes que sean decentes. Que no sean quema ojo. Así que. Napo. Espero que. Que alguna persona muy atinada. Se le ocurra vender lentes en la cuneta. Para que yo los compre. Porque de verdad no tengo ni uno solo. Ni uno solo. Puta igual. Me da demasiada paja no tener. Pero. Quizás cuando vuelva en la noche. Voy a revolverlo todo. Para buscarlos. Porque en la parte donde yo creía que estaban. No están. Y los tengo que encontrar. Porque son como lentes heredados de mi papá. Y son lentes Ray-Ban de verdad. Onda. No los ordinarios que uno compró cuando salió Twilight. No. De verdad. Y es como el agua de marca que tengo. Y la perdí. O sea. No la perdí. Yo creo que imposible que no me la haya traído. Pero. ¿Dónde está? Anda a saber. Bueno ya. Me voy a poner zapatilla. Partamos. Donde mi amiga. Y de mi amiga. Nos vamos a Lulapalooza. ¿Dónde queda? Como en Cerrillo. Vamos a Lulapalooza. ¿Estás contento? ¡Cómo! ¡Ahhh, los drones! ¡Vieron los drones! ¡Vieron los drones! ¡Vieron los drones! ¡Nos vemos! ¡Joder! ¿Cómo que rasca? ¡Los drones! ¡Que salga un Pikachu! ¡Que salga un Pikachu! ¡Pokebola! ¡Los drones! ¡Los drones! Como que sacaron ¡Mira tú! ¡Qué impresionante! ¡Gracias! Entre los malditos ... ¡Pare tonight! ¡Pare aquí! ¡Pare aquí! ¡AAAABlack Africa! Vamos a intentar subirnos a esta rueda de la fortuna Si es que sobrevivimos a esta fila a todo sol Se ve tobo, se ve tobo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!